Y ahora sí nos vamos a meter con la conferencia de Múnich. Sí, una conferencia de seguridad de Múnich. Es un espacio, una reunión que se realiza anualmente. Lo decíamos al comienzo del programa, una especie de foro de Davos. Bueno, en el foro de Davos se juntan para discutir de la economía mundial. Bueno, en este se juntan para discutir el tema de seguridad. ¿Cuál es la importancia que tiene la reunión de este año? Que estamos a poco tiempo de cumplirse un año del comienzo de lo que Rusia denominó una intervención especial en Ucrania, que fue la invasión rusa a Ucrania. A un año del desarrollo del conflicto, las hipótesis giran en torno de qué va a suceder. Mayormente las posibilidades son que se transforme en un conflicto que se cronifique, pero que a su vez vaya escalando. Se discutía antes si iba a cronificar o si iba a escalar. Lo que estamos viendo es que el conflicto se consolida, pero a la vez va escalando. ¿Qué significa escalar? Significa que hay un mayor involucramiento de las partes en cuanto a proveer de armas, en cuanto a encarnizar el conflicto. Lejos de las iniciativas vinculadas a tratar de buscar una solución política, como por ejemplo se lo planteó Lula la semana pasada cuando estuvo con Biden, la posibilidad de armar un espacio de diálogo político. Lo que se está viendo en esta conferencia donde se reúnen los altos mandos de defensa de Europa, también están presentes de China, de otros lugares del occidente, los únicos no invitados este año son los rusos, digamos, por razones obvias no fueron invitados, porque ahora no lo sienten parte de este club. se discute básicamente el cambio en la geopolítica desde que fue configurada a mediados del siglo XX. ¿Por qué? Porque la política de rearmar a Europa cambia la ecuación con la que se había saldado la Segunda Guerra Mundial, que era básicamente Alemania no va a tener fuerzas armadas, se construye la OTAN como un paraguas para frenar el avance de la Unión Soviética, Japón mismo no tenía fuerzas armadas, vimos en los últimos meses que Alemania y Japón, que eran los derrotados de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos los había incorporado como aliados, ahora se están rearmando. Y esto cambia totalmente la ecuación política de cómo se está planteando el mundo. En esta escalada armamentística, Zelensky, el presidente ucraniano, pidió no solo ya que se lo asista con tanques para detener lo que se prevé, va a ser una contraofensiva rusa grande ahora en la primavera. Recordemos, en el hemisferio norte estamos en invierno, se espera que para la primavera haya una contraofensiva fuerte de Rusia, por eso las potencias occidentales suministraron tanques pesados a Ucrania para defenderse. Ahora lo que está pidiendo Ucrania son aviones de combate. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es una discusión? ¿Por qué es importante? Porque con aviones de combate occidentales, Ucrania no solo va a poder defenderse, sino que va a poder atacar también a Rusia. Bueno, esta discusión puede significar una escalada aún mayor en un conflicto, cuyas consecuencias lo vemos a nivel internacional, la alteración de los precios internacionales, los cortes de las cadenas de suministro. Alberto Fernández, Sergio Massa han manifestado que esta guerra le costó a la Argentina entre 5.000 y 8.000 millones de dólares, pero también se genera una discusión al interior de Europa, porque Europa está en crisis, Europa tiene una fuerte inflación, sumen los precios, y el gasto que se dedica a lo armamentístico no se dedica a lo social. Y eso ha puesto en crisis a los gobiernos europeos, a varios de ellos. Esto ha significado, en algunos lugares, el surgimiento de este nuevo tipo de derecha. Por ejemplo, lo vimos en la figura de Giorgia Meloni, en Italia. Una mina que viene del fascismo, supuestamente, pero cuando uno la escucha hablar en contra de la guerra, parece que tiene un discurso más de izquierda que de derecha. Y de hecho, se consolidó hace una semana en las elecciones de medio término, en dos regiones claves, Giorgia Meloni. Y al interior de algunos gobiernos de coalición, esta cuestión de la guerra ya está generando un clima de debate muy fuerte. que es el caso, por ejemplo, de España, donde en España gobierna el Partido Socialista Europeo en alianza con Podemos. Bueno, dedicarle tiempo y esfuerzo político a convencer a la gente de que hay que ir a una guerra contra Rusia es un factor de disputa muy grande en estos gobiernos de coalición y ha sido un factor de disputa muy grande. A tal punto que mientras las autoridades españolas están participando de esta conferencia de seguridad en Múnich, Podemos está llevando adelante, junto con la izquierda europea, una contraconferencia pidiendo una salida política para la paz y criticando el aumento del gasto armamentístico de España que no se orienta al gasto social. Con lo cual, la crisis política que ya Europa tenía, esta guerra la está acrecentando aún más. Con lo cual, está siendo llevada Europa de las narices por Estados Unidos a un conflicto que se está recrudeciendo, que va a escalar, que lo perjudica económica y presupuestariamente y que además hace profundizar la crisis política que Europa ya tenía. Ahora, en la conferencia de Múnich, otro de los temas que se puede llegar a tocar es el tema de los globos chinos, digo que hubo esta semana tanto... Una foto esperada, una reunión en el pasillo que puede acontecer, viste que se cruzan por ahí en el pasillo, es un cruce entre Blinken, Antony Blinken, y su equivalente, el secretario de Defensa chino. Porque Blinken iba a ir a China en este plan de distender un poco la situación, porque sabemos que todo este conflicto en realidad es una especie de subcapítulo de una novela mucho más grande, y la novela mucho más grande se llama Competencia Estratégica Ante China y Estados Unidos. Bueno, Blinken, el secretario de Defensa de Estados Unidos, tenía programado un viaje a China que se suspendió por este tema de los ovnis, de los globos, que no se sabe bien qué son, luego le bajaron un poco el tono, le subieron el volumen lo suficiente como para tapar en realidad la gran noticia de la semana donde se habló de los ovnis, que es que se descubrió que Estados Unidos estuvo atrás de dinamitar un caño de gas que le llevaba el gas desde Rusia... El Nord Stream. El Nord Stream, digamos, ¿no? Acá hablamos de ese evento, que estaban especulando que eran los rusos, decían nosotros no fuimos, hubo un estallido... Es un caño de gas que le llevaba gas de Rusia a Alemania, y le llevaba gas muy barato sobre la base de la cual se construyó una parte de la competitividad de la industria alemana. Y casualmente, perdón, la guerra se estalla en el momento en que se está por aprobar, Alemania está por aprobar y dar por inaugurado el Nord Stream 2, que eso implicaba que Alemania y Rusia quedaran conectadas y que la llegada del gas ya no dependiera tanto de pasar por Ucrania, sino de pasar por a través del mar hacia Alemania. Exactamente. Hay todo un trasfondo de geopolítica, de energía detrás de este conflicto. Bueno, en la semana donde se dio a conocer eso, se habló un poquito de los ovnis. Blinken canceló su viaje a China, pero quizás en los pasillos de la conferencia se cruce Blinker con su homólogo chino para poder conversar sobre los temas que tienen que hablar entre ellos, que tienen que ver básicamente con cómo acomodan tensiones que van creciendo, no ya de forma indirecta como la que vemos en esta guerra, sino de forma directa como la que vemos en Asia-Pacífico, por ejemplo, alrededor de Taiwán. Así que esa puede ser una charla de pasillo interesante que pueda suceder en la cumbre de Munch, en el bonito hotel donde se reúnen los mandatarios de defensa para planificar cómo sigue la carrera armamentística. Pero bueno, yo insisto, hay muchas cosas que mirar. Lo otro para mirar es cuál va a ser el posicionamiento de Alemania. Se espera la posibilidad de que Alemania relance una política de defensa, cosa que estaba suspendida en el tiempo, producto de los acuerdos de la posguerra. Esto significaría también un cambio muy importante en la política alemana. Así que, nada, de Europa no hay mucho que esperar. De la que nada se esperaba, nada nos está dando. Una Europa en crisis, en términos geopolíticos y geoestratégicos, la Unión Europea, un proyecto subordinado hoy a la nueva estrategia de expansión norteamericana y con crisis política fuerte que generan este tipo de salidas como las que estamos viendo que proliferan en Europa. Para el sur global, para los países del sur, la alternativa sigue siendo frenar este conflicto, buscarle una salida política, que no es fácil, hay que decirlo, porque bueno, ya las posiciones están conformadas de una manera tal que quien baje, quien saque el pie del acelerador tiene bastante para perder en relación para ganar. Pero bueno, así están planteadas las cuestiones. La cumble va a seguir desarrollándose en el día de hoy y mañana. Hay que estar atentos a lo que pueda suceder y también atentos a cuáles van a ser las reacciones populares, insisto, de los países europeos que están en crisis, que están en huelga, producto del costo que tiene esta guerra para las sociedades europeas que ya están empobrecidas. Federico Montero, ¿en cuánto cuento?